Muy buenas, volvemos a la estación Después de la escopeta secundaria como novedad que tenemos hoy, pues ni más ni menos que el HIK G36 Voy por aquí por detrás, por si acaso Es un rifle de asalto de ultimísima generación Vale, todavía queda gente Hay uno arriba, con lo cual Es un poco feo, la verdad No me acaba de convencer, gracias por la colleja, yo también te quiero 95 de daño A ver, por aquí puedo... ¿Sí? Vale Como no juego mucho en este mapa Últimamente me ha tocado bastante No, que está arriba, que está arriba Lo tienes aquí Y lo tienes arriba A ver, porque por detrás también vienen Y ya que he disparado desde lejos 20 de rango, ni más ni menos Amigos, 20 de rango Lo nunca he visto De momento, hasta ahora En un rifle de asalto Pero como... Habéis podido ver también 720 de velocidad Es casi, casi un... ¿Esto no se puede abrir? No Es casi un subfusil En cuanto a la velocidad A ver, porque no me conozco todos los recovecos Vale Por supuestísimo Quedan dos Aquí arriba, arriba Lo tienes arriba Lo tienes arriba Lo que no sé si ha bajado Cúbrete tú ahí Cúbrete tú ahí O no, no me hagas caso No me está oyendo No, pero ya tenemos a alguien arriba Vale, esto es una locura Este chica es una locura, amigos Porque por supuesto 31 apuntando Y además, como veis Rapidísimo 22 desde la cadera No lo quiero decir mal Uh, wey A ver Venga Dale, ahí caña Tú eres ingeniero Bueno, pues quédate ahí Ah, es que esto no Me mató el médico A la tercera Pero Esta arma es una locura Como vamos Bueno Me ha quedado uno ya Lo liquidamos Ponemos el 3-1 Si te aburres Tráete unas cartas Pero no dispasa A tus compañeros Pero es que ha plantado Aquel solo A ver Bueno, vale No es un arma con mucho retroceso Pero hay que tener en cuenta Fijaros que hace esta especie de Se va hacia la derecha Ahora no he hecho contrarretroceso Le he dejado Que el arma vaya a su ritmo Con lo cual Aunque no es un Retroceso exagerado Así que hay que tener en cuenta Que Se te va a ir a la derecha Con lo que A lo mejor Por aquí arriba A lo mejor Hay que hacer rafadas fuertes O tenerlo en cuenta Por lo menos Así que estamos jugando Contra 4 Se han ido rajando Han visto el nuevo Hikai Y han dicho Amigo Yo con resto no juego Bueno, queda uno Que A saber Donde andará Ahora iré Con el tema De los accesorios Que no tienen mucha historia Bueno, me voy de aquí Que no quiero explotar Tiene un silenciador Incorporado Que no se lo puedes quitar Que te elimina Del minimapa Cuando disparas Pero No aporta nada Por lo menos No reduce el daño Y luego las 3 miras Que habéis visto No hay mira telescópica Por eso Ahora me has pillado Con el TX No le puedes Poner mira telescópica Me imagino Que por prudencia No lo han puesto Porque si no Con 20 de rango Y 95 de daño Sería una Una exageración Gracias amigo Bomba colocada Bueno A ver Vamos por aquí Es que como no me conozco Muy muy bien este mapa Aquí vale No habrá subido por ahí ¿No? Vale Está por ahí Vale Queda uno Pero está lejos Con lo cual Tiene un sonidillo Como de juguete ¿No? Se pone el silenciador Que quería sacar dinero Del cajero No me fastidies Parece como de broma ¿No? No parece que tenga que ser Tan demoledor Allá 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 Cuidado Voy a hacer una cosa Porque hasta le han matado arriba El trencito Vale Están todos Muchos muertos Bueno Bomba colocada Me parece que mis compis Se han dormido un poquito Ahora A ver ¿Qué tenemos? ¿Tenemos doritos? Se lo pone chips Venga Vamos a darle caña Al G36 Le han matado con la granada Todavía hacen daño A ver Se ve interesante Cuidado No te pongas en línea Que nos matan los dos Nos pueden rodear Es una locura Esta G36 Cubra ahí Porque A veces Me buscan las coquillas Por detrás Y no va con segundas Bueno Bueno Venga Queda uno Y ponemos el 6-2 Está ahí Es que ya lo sabía Ya lo sabía Y ponemos el 6-2 Con este maravilloso G36 Bueno Hasta aquí Este G36 Espectacular Que para colmo No lo he dicho Se puede modificar Con lo cual Ya puede ser Una auténtica locura Bueno Espero que te haya gustado El arma Solo faltaría El vídeo Y por supuesto Nos vamos a ver En el siguiente Vamos a ver Tres Nele Tres